Desde la llegada del Dr. Juan Cornejo al Hospital Carlos Cisternas de Calama en noviembre del año pasado, éste ha atendido a mil personas en la unidad oncológica considerándose un hito relevante en la medicina local, sobre todo por la situación que vive Calama en cuanto a la contaminación ambiental por material particulado, la que llegó a ser declarada como zona de sacrificio en su momento y que hoy se considera de latencia, y ante lo cual ya está en marcha el plan de descontaminación ambiental de la ciudad. Siempre nuestra intención fue empezar a ver la atención de los pacientes para que no tuviesen que viajar tanto a Antofagasta. Si bien es cierto, esos pacientes, y siempre hemos conversado anteriormente, hay pacientes que estaban solamente en control en Antofagasta y esos pacientes ya los pudimos tomar nosotros y ver nosotros acá como control, para que ellos no bajaran Antofagasta. Había otros pacientes importantes que son los pacientes que había que diagnosticar en forma precoz. En ese contexto, nosotros siempre veíamos en Antofagasta que cuando un paciente se diagnosticaba, era un camino largo y además que nosotros lo viésemos abajo en Antofagasta, podían pasar un par de meses. Lo que hemos intentado hacer y lo hemos ido logrando es disminuir ese tiempo de espera del paciente a presentar el comité y luego la terapia. Y también están los pacientes en tratamiento oncológico con quimioterapia endovenosa, los que si bien siguen realizándose en Antofagasta, el hospital de Calama enviaba al paciente un lunes, el martes era atendido y el miércoles o jueves se le administraba su quimioterapia, lo que significaba un gasto económico tanto para el paciente como para su familia. Entonces lo que nosotros hacemos es ver el paciente acá, indicar la quimioterapia y el paciente viaja puntualmente a Antofagasta ahora el día que le toca la quimioterapia con su horario y así también permite planificar su viaje y va a menos tiempo. Eso es lo que nosotros apuntábamos. Si bien es cierto lo logramos, como tú decías, agregar a eso que hemos llegado a más de mil atenciones de pacientes y destacar en ese punto que llevamos más de mil atenciones de pacientes oncológicos que están en control o bien en quimioterapia oral que se hacen solamente el tratamiento acá o en quimioterapia endovenosa que viajan puntualmente a administrarse la quimioterapia. Y si tú me preguntas más o menos el n total de pacientes, estamos viendo o hemos visto en total alrededor de 400 pacientes y esos pacientes en general han sido atendidos un poco más de mil veces en estos meses, lo cual es bastante bueno. Desde el Hospital Carlos Cisternas también apuntaron a lo comprometido por el gobierno de turno respecto al Centro Oncológico Paracalama, el que es urgente principalmente en el Servicio de Atención Primaria de Salud. Gracias. 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 Gracias.